... ... Ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? Cada vez que he tenido que usar la derecha he pensado en ti pero al fin te encuentro en la postura exacta, Tuco y he tenido tiempo de aprender a disparar con la izquierda Cuando se dispara no se dice nada Cada revólver tiene su voz y esa la conozco